She got us on the mountain top Muy puto, si Burning like a silver flame Wanted a beauty in love And Venus was her name No se hace She's got it Oh baby, she's got it Ay, que locura Bien, bienvenidos a mi canal de YouTube nuevamente, chicos Bien, chicos, lo primero que tienen que hacer es Se van a suscribir, le van a dar a la campanita Chicos, hoy vamos a viajar a Europa Ya que es tan difícil para nosotros viajar a Europa Porque nuestro querido presidente, este patético de Alberto Fernández Este mamarracho sin cuello Cartón pintado, son cotillón, papi, mamarrachos Mamarrachos ignorantes Le faltaba la nariz de piñón fijo Es un tanque atmosférico este mamut Con su propia mierda se va envolviendo Agarró y dijo, bueno, ¿querés viajar a Europa, papi? Tenés que pagar todo taca-taca Bueno, ese es el país que tenemos En la cabeza de quién? Por Dios y la Virgen Ay, Dios, qué país de mierda ¡Lárguense! Bueno, vamos a arrancar, chicos, esta vez por Europa a las tres Las tres de Europa van a ser la chica de Portugal La chica de Guitar y la chica de España ¿Quiénes son? Vamos a ver porque ahora la organización cambió, chicos, ¿sí? Y saben que se están empezando a elegir Sigo, a poner el ojo en las chicas que son realmente bellas Y no en los bofes que hablan y nada más Me voy a tener que ir porque es espantoso Así que chau estas empoderadas patéticas al rebeldopedo Es una pregunta muy difícil Y que vengan las mujeres porque valen la pena Porque estamos viendo en Miss Universo, ¿no? La chica que gana la ONU, chicos Dejemos de joder Calma, calma, calma Así que, bueno, vamos a empezar, chicos Vamos a empezar con la chica de Portugal Ahí está llena de locas La chica de la Cor... Portugal, a ver, a mí me parece que es muy bonita la chica de la Portugal Está como muy maquillada en el ojo Enteramente lleno de rímel Maquillada como una puerta Pero la chica es divina, es dulce Besitos, besitos, besitos para todos De cuerpo bien, ¿sí? De cuerpo me gusta La pasarela habría como que mejorarla un poquito Es como que camina un poquito con la cabeza para adelante, ¿sí? Y con la teta balcón Pero bueno, si enderezás un poco la joroba te va a venir bárbaro, mi amor Después le falta como algo ahí de trabajar un cuerpo Pero me encanta Es hermosa, chicos La chica de la Portugal A mí me parece que es de carita Es hermosa Me encantó su carita La carita Así que me habla bien, es dulce, ¿sí? A ver, ninguna de las tres que vamos a hablar hoy Que son la chica de la Portugal La chica de la España La chica de la Italy Están todas bárbaras, son divinas Se rompen todas de los fuegados que están No habló ninguna en inglés durante su concurso Pero bueno, vamos a ver Porque tal vez eso ahora ya no importa más Sí, vamos a ver qué pasa Porque bueno, lo que tiene que importar es la belleza Yo estoy apostando que esta mujer Que entró como nueva dueña del Miss Universo Realmente apueste a la belleza del Miss Universo Así que vuelvan esas mujeres despamparantes Así que bueno Lo importante es que se comunique Me gustó como ella Ella habla dulce, ella habla con sonrisa Ella la pasó bomba en su concurso Me gustó Lo único que tendría que manejar un poquito más Es el tema del cuerpito, como tonificar un poco Voy al gimnasio, en serio, hago mancuernas Hago pecho Y el tema de la postura, el caminar Que me parece medio como la hermana del jorobado de Notre Dame Está todo tremendamente mal La chica de España Le robó el novia a su hermana Se llama Alicia Faubel No la juna nadie Alicia Faubel De las tres es la que menos la veo La que menos veo Porque me parece como que A ver, de perfil es preciosa Tiene un lindo perfil Contame que es eso Se ríe lindo, es bonita Sí, pero después tiene como La cara es como demasiado topollillesca Es una cara topollillesca Era una bolita con pelo Ella igual simpática, linda O sea, me gustó mucho como habló Me gustó mucho como habló Tiene voz de vago esta Me parece que lo dijo lindo Lo que tenía que decir Me parece que me gustó No me interrumpas ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? ¡Que se callen! ¿Qué te metas vos, metida? ¿Qué te metes en codificar? ¡Cállate la boca! Pero bueno, a ver No es fea, es muy bonita De perfil es linda Tipo Julio Iglesias Solo un perfil Y mostrar ella tendría como que caminar así De perfil ¿Vos como ponete de cote ahí? ¿De cote? ¿Pero por qué de cote? ¿Que hay algún problema con mis caras? Así que bueno Pero después Bien, o sea Habló lindo No me parece como que sea la El mejor cuerpo La que más me llamó la atención No sé Tiene como unos rasgos raros Muy tipo gatunos Parece un gatito Pero bueno Bien No está mal A ver Me gustaba mucho más La del año pasado Para el Miss Universo Creo que la del año pasado Tenía todo Pero bueno No sucedió Porque metieron a patéticas Así que bueno Después chicos La chica de la Italy Vamos a hablar un poco sobre esto La chica de la Italy Me mojó Contame todos tus secretitos sexuales La chica de la Italy Me Leche Lubrica Leche, mucha leche Esta chica me la lubrica chicos Me latía ¿Te latió? Sí Pero quién cree Pero ya está su Me tuve que ir a lavar Después de verlo Porque no sé ¿Qué pasó? Ay Entonces le tuve que decir Al señor Marcelo Que me deje ir al baño Para poderme limpiarme Lo del orgasmo ¿Te parece su? Era una película condicionada Bueno la cosa que ella divina Se llama Virginia Stablu ¿Querés que te ponga algo más Aparte de música? No No Ah Tiene un cuerpazo esta morena Esta morena tiene un cuerpazo No mames No mames Sí mames De cara me hace acordar mucho Entre la Miss Colombia del año pasado Que era medio bechonce Y la Miss Colombia del año que quedó tercera con Iris Tiene como esa onda Muy linda Muy preciosa Mucha experiencia Sí como modelo Se nota Porque la pasarela De esta mujer Chicos Te quiero comer la concha Lo que camina esta chica Chicos Lo que camina esta chica Impresionante Habló bien También lindo En su idioma En el italiano Ella fantástica ¿Qué te pasa? ¡Cállese mi maleducado! ¿Qué te pasa? ¡Corda! Bueno ¡Ay! Aproximadamente 10 horas después Bueno A mí me encantó lo que hizo la chica de la Italy Chicos Me pareció fabuloso Esto es bien nacer A ver De las 3 Con la que me quedo Con la de Italy Me parece divina ¿O no? Ay no sé A mí no me preguntes Please Porque hoy no es mi día La de Italy es preciosa Ay mi amor Hola mi amor La de Italy es divina Es hermosa La chica de la Italy Ella zafa De todo Con esa carita De ángel Me parece que Puede pisar fuerte a Italia Por el aire Vas a volar De la patada En el culo Que me voy a dar Yo siempre digo Que Italia tiene mujeres preciosas Y nunca la pegan Con el Miss Universo Chicos Se burla de mí Mucho Me llega la viura Valentina Bonariva Chicos Divina La Valentina Bonariva No tan divina Como la Valentina Ferrer La nuestra De ese año Que era fabulosa Suponete Que mi abuela Que vive en Lanús Hay que explicarle Quien es Gabriela Figueroa Y quien es Johanna Yo aposté siempre A esa chica Yo aposté siempre a esa chica Así que bueno chicos Esto es todo A ver que opinan ustedes Con cual de las tres europeas De este primer grupo de europeas Se quedan Con la chica de España Con la chica de Portugal O con la chica de la Italy Me muero acá Porta tres carajos Así que bueno En el próximo episodio Lolo Ya que estás tan charlatán Me cago en la madre ¿Qué pasa el decorado este? Atrevido en un perro Vamos a hacer Finland, France Y Germany Chicos Así que esas van a ser Las tres próximas A quedar ¿Qué te pasa? El pedazo de atrevida Chicos Yo les juro Que le doy de comer Le doy agua Duermo la siesta Con Lolo Duermo en pelotas Con él Ay por favor No sé ¿Qué te pasa? No sé ¿Qué te pasa? Bueno Ahora te doy unos mimos Mimitos Bueno chicos Me voy porque el rato me llama Es insoportable Así que se suscriben Le dan a la campanita Y con este besito Yo chicos Los amo Los adoro Como la vaca del toro Me cambié la remera Chicos Me cambié la remera She's got it Oh baby She's got it Ok gracias Los adoro Como la vaca del toro